Yo, mira, yo me quedaré aquí abajo, ¿vale? ¿Abajo de la caverna? Sí, me quedo abajo de la caverna porque aquí me venían muy pocos zombies Y tú te quedas arriba, que es de dónde te vienen más Y cuando juntes toda la pelota Vale, te aviso, te aviso, sale, te mato ¿Los mato yo o los matas tú? Ah, no, no sé, los mato yo si quieres Vale, vas matando, o sea, porque tú, ¿cuál arma tienes? No sé cómo se llama, veo, se llama M192-7 Es la de Burje, que es como la Thompson, pero en grande Ah, vale, sí La de cañón grande Vale, pues mata tú entonces Yo voy matando aquí a los que me vienen, que son muy pocos Aunque sí, eso puede ir saliendo también, a ver ¿Dónde estás? Prefiero quedarme arriba en una zona más menos que esté segura De que no me vengan zombies Tony te los sube, quitar a todos Ya mato ya Bueno, o sea, no vale hacer esto Tú juntas toda la pelota primero, después los mata, así todo el rato Te va uno, te va uno Vale, vale, mira Claro, lo que hemos encontrado Lo que hemos encontrado era de munición, ¿no? No era de... O sea, no hay ninguno de un doble punto así No, era... Era munición Vale, pero entonces nada Hay un K-1 y un por 2 Vale, coge el por 2 solo Aunque hay que estar atentos al K-1 porque ya no quedan zombies casi Agatarlos a todos y coge el K-1 Está a punto de ir Ah, K-1 K-1 Has coge lo de los puntos, si no Vale Pues eso, yo me quedo aquí y me van viniendo muy poco, la verdad Me vienen de dos en dos Más o menos, así Como casi todo el respawn está guay dentro O te vienen por esta rampa De ahí Sí, sí, es así Y yo creo que... En la ronda 16 o así, creo que lo tendremos Eso espero que se acabamos pronto O sea, en una ronda nos hemos hecho... Bueno, te has hecho casi 10.000 puntos Unos 7.000 o así Porque has empezado con muy pocos puntos la ronda Y ahora tienes 8.000 así de momento Lo bueno es eso, hay que juntarlos a todos Y después matarlos a todos de golpe Así te dan más puntos Ahí aquí dentro, ¿qué es lo que había? ¿Qué es lo que había? ¿Qué es lo que había? ¿El doble tiro? No sé Te van dos, te van dos Bueno, uno O no sé No, se han vuelto a jera Se han vuelto a jera Igualmente yo ya me doy cuenta de cuando me vienen Tampoco hace falta que me avisas Bueno, como estaba mirando a bebida Digo... Ya, 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 ya No, porque los escucho Los escucho por los cascos Tú concentra te en matar ahí Hacer tu pelotilla Yo si eso ya te aviso Si te vienen por detrás Mientras estás matando Lo bueno también De que te van soltando las bolsitas de dinero Si, te dan más dinero Eso también es mejor que lo hagas tú Que aunque parezca muy poco Es algo Va sumando Si, va sumando Igual, creo que me quedan dos cargadores Más o menos Bueno, si eso Me quedo yo con la pelota Y vas tú a tirar un par de veces de caja Cuidado atrás Había venido uno justo de aquí Vale, eso no lo cojas Ni el Stanky ni el Kaboom Que... Si no, no lo conseguirás juntos Eso sí, eso el Kaboom Podemos pasar muy rápido de ronda Intentar cogerlo No, no No va a dar tiempo Aún quedan bastantes Vale, les dejo un cojo lento Para que puedas ir a cambiar la munición O bueno, te la puedo ir comprando yo En verdad, la munición Que me la puedes comprar tú Claro, o sea, si yo la compro a ti te dan también, ¿no? En... No, no En la máquina esa Pero voy a comprobarla Hay un cojo ahí dentro Donde estaba yo Voy a comprar la munición Porque esta sin money, ¿no? Ya, de la Thompson Sí, de la Thompson, sí Voy a comprarla Y me dice si se te repone a ti también Porque como yo no necesito para nada Pues siempre que te quedes sin Te la puedo ir reponiendo yo Perfecto, a ver Vale Voy a comprarla Vale ¿Te la ha repuesto? No Vale, pues Mira que vas a tener que hacerlo tú Madre No sé cómo quieres hacerlo Si... Si voy a buscar caja Si tirar de caja O comprar tú la munición por dos mil No sé que se le vas a cuenta, sinceramente Pues no, yo la puedo Tampoco sé si es ilimitado eso A lo mejor se pira como el... El otro, la otra bebida No creo, no sé Me quito la... La Blundergaard No, no Sí, sí Verano renta ¿Lol? El doble... El double tap por 3.500 Te lo venden aquí ¿Dónde está el f... Creo que no, eh ¿Cuál te ha dejado? Dos pistolas me han dejado Madre mía Mira, tú tira a ver si aquí te dan buen arma Y si no yo pillaría la munición, eh Vale, besa por la munición Que te sale más rentable Vale, vale, pero no Primero voy a pillar el arma bueno, ¿no? ¿Hay Dolphin Dive? No No La Blakos 3, Blakos 3 En la Blakos 3 tampoco habrá Dolphin Dive Que mierda Aunque en los zombies no sé En los zombies no sé Se verán Quizás sé que hay Me estoy dando toda la vuelta Bueno, esta es la Reaper Esta es del Advanced Warfare, creo Vale, vamos a pasar de ronda ¿El Dr. Chungo me electrocutó también, o no? Sí, yo no lo usaría Porque a veces, o sea Creo que ese arma te desactiva el titán No estoy muy seguro O sea Junta con ella Pues en el caso de encierra no hago Pero siempre que puedas no utilizarla No lo hagas mejor Por si acaso Y si la utilizas y ves que te das un golpe a ti mismo Que te puedes como rojo a ti mismo Pero que no han sido los zombies Sí No dejes que te golpeen Porque seguramente tendrás el titán desactivado Vale Así que con precaución Mejor Qué chula PP90 Me trae muchísimos recuerdos Porque nuestra época de oro De Core City Fue en Black Ops 1 Pero en el Warfare 3 También le metimos un buen biciote También Cuando hacíamos privada Con los flancos Y tu última Se te está acabando de juntar Un par de zombies Bueno creo que ya está Yo si te venían por detrás Te aviso ¿Qué hay? No, no veo bien Munición Así que ves matando a saco Cuanto lo que tengas Cuidado Que no te encierres ahí Con una barrera invesiva Llorito Qué asco Nos ha dado una mierda de dinero Ahora Vale perfecto Ha recuperado los puntos Bastante rápido Son 40.000 No eran 41.000 41.000 Y hago 190 o algo así Que les costado Poner un número Exacto Redondo Desde esta distancia Te daré con la Bundergat A ver Que va No te doy Bueno Yo quizá me cundiría más Cogerme el Revive por si mueres Si Tengo que correr más Y yo El recarga rápida No me voy a matar Había venido Un zombie Que me había dejado Enganchado Tú Tú cómprate Recarga rápida ¿Tú veis este zombie? Coño Ahí lo parió Ahí Tú cómprate Bueno no De momento no te compres nada Pero más adelante Quizá Lo que más te cundiría Sería recarga rápida Y Y doble tiro Por de momento No compres nada En el momento Si estás bien así Ojalá sí Voy a por Revive Y voy a tirar Una vez de caja Ya que estamos Se me da un arma Mejor que la PP No 90 Esto ¿Qué es esto? M14 ¿Para qué quieres tirar Tu de caja? Una Una A ver que sale Esa es buena La pillo Yo puedo La Sí, sí Pile la La Vale A la M4 Esta te irá bien Para hacer puntos Es como la de Model Warfare 2 Mola Eso de que De que junten Varias armas De otros Colos Lutis Y los pongo Está muy bien Sí, eso está muy bien No, no me acuerdo Cuando hace ya un tiempo Probé un mapa Un custom map Que era cargo Del Black Ops 2 Sí Que tenía la MSMC Tío Me pasé toda la partida Con la MSMC Estoy enamorado de esa arma Yo siempre que O sea Yo me la puse Para el multijugador Me la puse En una clase Y solo usaba esa Perfecto Quizá me compro el doble El Dr. Chungo Ya que estoy Cuando tenga puntos Y está aquí al lado Para no suicidarme Con la de rayos Yo soy propenso Hay mucha pared por ahí Sí, sí Aquí hay mucha pared Y a veces me vienen Los zombies Que no me entero También Y me dejan encerrado Vale Ya llevas casi la mitad Madre mía Casi la mitad Yo de momento Los mato de un tiro Con la de rayos Así que Solamente tienes Dos zombies Sí, sí Les está costando Vale Está costando Yo voy a quedarme aquí En la esquina Esto ¿Me has alejado por sí? No sé de dónde salen Pero tengo que estar En la otra punta O no sé Responde a doleces Cojo Creo que estos son todos ya A ver Sí Cuidado detrás Vale Habían dos que te venían por detrás El dinerito ahí Cómo te sube Cuando pillas Hay un por dos Aún no lo Sí, sí Lo guardo Lo guardo Hay pelota Hay pelota y hay calavera también Quizá cun de hacer Calavera con cuchillazo ¿Entiendes? O sea Por dos y calavera Y matarlos a cuchillazo No lo sé Un cuchillazo arriesgado Tú intenta de pillar Únicamente el por dos Vale Pues nada Mátalos a cuchillazo Los que te vengan De uno en uno Y a los de pelota Mátalos Con balas Que dan 400 Casi Por acuchillar Intenta acuchillar Si puedes ahí Uff Si no yo te rellego Tengo que ir Vale Vale Nada Dispara Dispara Que se va el por dos Dispara Ya está Un por dos Se iba ya Bueno Bueno si te has hinchado Es que he conseguido Tus cinco mil puntos Aquí en un momento Creo que has sido Más de la mitad ya Vamos Lo conseguiremos O sea Tenemos que lograrlo Si nos ponemos En el final de mapa Hay que lograrlo No vale Quedarnos ahí Lo que pasa Que no sé O sea Para estar de dos jugadores En ronda 12 No sé Tengo la sensación De que hay muy pocos Zombies por ronda No sé Quizá tendrían que haber más Puede ser Si no el mapa va tan grande Ya ¿Siguen saliendo o no? No No Solo quedan nueve Esos son los últimos Es verdad No me he fijado Joder mira El zombie mortal Me han dicho Ahí Ahí yo puedo coger esto No Vale queda muy poco ya Eh Va que lo conseguimos Otro por dos Así que nos ayude un poco No Si ya Ya casi estará finiquitado Te doy un ping de la hostia No Pues no se nota En verdad Teme tanto Vale Aquí hay munición Así que dispara Voy a aguantar a lo máximo Haz pelotillas Y ves matando a los fondos Y cuando se pire la cofa Tú no tengas prisa Así Da igual Guante por la munición Tampoco sufrimos Así da un por dos Uy uy ya se me muero Me han hecho el bocata El bocadillo Iban a almorzar Los zombies Tenían hambre El bocadillo De infer Me iban a hacer Había un zombie delante Que lo iba a matar Con la blundergar Pero lo tenía que recargar Y me he dado la vuelta Para recargar Y justamente Me han cerrado uno Y así Por dos Haz pelota Haz pelota No mates Pelota Más o menos Lo estoy toda junta Lo pillas Y te hinchas Apuntas ahí Como si no hubiera Un mal Yo creo que ya Pues Hinchate Hinchate Y apuntas Te estás hinchando Te estás hinchando Aprovechalo Aprovechalo Ahí Perfecto Vale Eso quedan 10.000 puntos 10.000 puntillos De nada Ya que lo conseguimos Madre mía ¿Estás poniendo en práctica Tus habilidades Después de años Sin usarlas? Buf Ya vale Hinchando pelotas Y encima con teclado Y ratón ¿No? No, no Ya Había puesto Otra vez del mando Vale, vale Vale Me pareció demasiado Pro ya Lo que estás haciendo Estaba faileando Demasiado Vale, vale Vale Y un cabum Y solo quedan Esos que tienes ahí Así que si los matas A todos Y lo pillamos Queda poquísimo Queda poquísimo Queda poquísimo Que te quedan Que te quedan Señora Gaiza Menos de 10.000 puntos Que te quedan Te quedan Unos 6 Más o menos 6.000 Para rondear Son 41.000 y algo Te queda un poquillo Menos de 6.000 Pero están casi Están casi Mira Mira Aquí hay un instant kill Toma Acuchíalos Acuchíalos Ahora que hay pocos Y te vienen De uno a uno Uy Uy Vale Ahí Vas disparando Y acuchillando Es que te ganan Uno por uno Y ya está Ahí ya está Ya ya se queda Bueno Has ganado bastantes puntos Acuchillando Que da poco ya Hay un cabum de mierda Aquí ahora Que da poco Me podría dormir ya En esta ronda En esta ronda Llega más Yo lo que quiero Es speedcola Así que voy a matar A este zombie Uy Que me pilla Vale Hay un por dos Así que haz pelota Que lo cojo Cuando Cuando la tengas hecha Madre mía Me está mínima Que una de zombies Ahora le han dado Por venir a mí O qué Por zombies Pelota Tú que Me están saliendo Un montón de zombies Ahora eh Comparado con Anteiones rondas LoL Píralo ya Vale Si se está a punto Ya 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 llegas Ya llegas Ya llegas Ya está Ya está Ya está Ya está Vale Pero aún no los paguéis Yo voy a O sea Primero pasamos de ronda ¿No? Si por ser No La liemos Ahí abajo Dejamos a uno Yo tengo No cojo Así que Bueno Voy a salir Y ya Aquí estamos Ya te ayudo Y ya tengo No cojo Voy a matar con la de rayos Dos de tira Al final No me lo he comprado Me lo quería comprar Pero costaba Dos mil quinientos ¿Qué? Otras mil quinientos Ah, un cojo Si, hay otro Bueno, vamos a dejar dos Ya está Ya no hay más Vamos a pagar Vamos Ahora para que se abra otra puerta Y ponga Tienes que pagar Cincuenta mil Cien mil A ver cuántos son Cuatro mil Ciento cuarenta Bueno pues Nada chavales Espero que os haya molado Este custom map Ha estado muy chulo Y así Que bueno No sé si muchos lo conoceréis Pero bueno No tenía ni canal de YouTube Ni nada Seguramente Pues os habré dejado Su Twitter en la descripción En todas las partes O algo Y por mi parte Nada más chavales Espero que os haya molado Repito nuevamente Y si queréis ver algún otro custom map Ya sabéis que lo podéis poner por Twitter Que está en la descripción Reventad el botón de like Suscribíos al canal Si aún no lo estáis Nos vemos en otro vídeo Chao Adiós Dcía las chavales Gracias.